No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiere te dice que tú eres todo que habla Que eres mi vida te dice mil chulerías que habla Palabras palabras, palabras 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 que te apunde como el río y como el mar Y dice, es mentiroso este hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiere te dice que tú eres todo que habla Que le perdones te dice que no lo puede ser Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales y no es atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas y lo calces Y si acaso tú protestas en línea y quiere pegarte Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocinen su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo Eso Eso Candela Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo Even if my heart falls down I wouldn't have it too Because you're near me And I want to thank you For giving me the best And I want to thank you For giving me the best And I want to thank you For giving me the best And I want to thank you For giving me the best And I want to thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tierra caída, paz barrento en nuestro río mar Amazonas, río de mi Navidad, y magenta linda que me dos crió Besos sube, mata, e aterra unidos, que a poco los construyó y amor Bate fuerte el tambor, yo quiero chiqui, 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 san Bate fuerte el tambor, yo quiero chiqui, 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 san Bate fuerte el tambor, yo quiero chiqui, 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 san Bate fuerte el tambor, yo quiero chiqui, 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 san Bate fuerte el tambor, yo quiero chiqui, 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 san ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!